¡Hola a todos y a todas! Vamos a continuar con un nuevo capítulo de The Legend of Zelda Mayoras Mask. Déjame decirles que si les gusta el vídeo pueden darle clic en el botón me gusta y suscribirte así la primera vez. Ahora vámonos, ya hemos hecho lo de la búsqueda de cafeín, excepto la parte de la última parte de la máscara de los novios, como sobra para que no me dé tanta lata esos guardias ¡Listo! Y ahora nos transformamos y llamamos a Epona ¡Vaya cancioncilla! ¡Y listo! ¡Ya llamamos a Epona! ¡Vamos a subir sobre ella! ¡Y barre! ¡Vámonos! No tenemos flechas, por desgracia, así que tenemos que tener cuidado Ahora sí, tenemos que ir más rápido No salte sobre piedras, desgracia ¡Sí! ¡Gracias, Epona! ¡Sí! 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 ¡Eso es! Pero antes de ir por allá, voy por el cementerio por abrir el cementerio pero por supuesto, es mejor, digamos Oye cámara que te agradecería Vamos a pegar como es ahora Y Estamos malditos, tenemos que, nos maldijeron, este es el cementerio Icana, por desgracia no tenemos flechas, una pena que no tengamos flechas, vamos a ver si aquí conseguimos sus flechas, los malditos están rechizados flechas, sí flechas, sí ya, podemos usar la espada hora de poner flechas, tenemos todas las flechas completas a la primera, la canción del despertar y despertamos al esqueleto gigante termina como si tuviera cojo vamos, flecha, para pasamos el truco del y toma toma espera perdido vaina tu arma bueno llegamos allá arriba jaja mandaba mandaba la armada Icana del reino de Icana en lo alto de la colina que llaman culquita desde que fui avergonzado por una derrota en mi reino he estado esperando aquí a que alguien viniera y despertara mi alma joven espadachín que me has despertado y derrotado debo confiar en tu poder para cumplir mi petición te pido que tomes mi alma la cual descansa en las fieras llamas y transmite mis órdenes a mis hombres los cuales incluso en la muerte siguen siendo leales diles que la guerra ha terminado entonces podré dejarme caer tranquilamente en mi último sueño que tal señor puedo irme señor afirmativo 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 sí señor ahora sí como tengo el gancho ahora sí puedo coger el cofre nada más y nada menos que el casco del capitán y ahora vamos a ponernos ese casco nos faltan muchas máscaras ya hemos recuperado una parte de vida que nos quitó ese esqueleto el esqueleto gigante parece que no hay nada entonces mira esa máscara ahora parecemos de esos esqueletos nos parecemos de esos esqueletos que van por aquí vamos a mirar aquí hay unos hay unos desarrollando una tumba ahí ah capitán señor no no me señor prestar atención al capitán hacía tiempo que no lo veíamos capitán señor y como ordenó hemos protegido estas tumbas estamos esperando el siguiente orden señor vamos a abrir la tumba a ver que hay abrimos sí señor o seguidme y se va vamos a ver a ver que hay aquí en el hueco bajo el cementerio nada más que rupias y todo eso oye no dije que nos fuéramos bueno no está de más que ir no está de más de obtener más rupias listo hemos obtenido lo que queríamos y ahora subimos hasta acá casi me pierdo hasta acá hasta acá que no necesitamos guardamos el arma y ahora nos vamos derechitos toma y le damos un flechazo a ese a esa calavera ahora nos vamos a ponernos la máscara de claro y ahora colocamos el gancho lanzable y ahora y ahora nos tenemos el la capucha de caro ah claro estaba por allá chico buenas y ahora y ahora tengo que ir con el caballo Accompáñenme, por favor. Sí, 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 bonita máscara esa que llevas. Esta es la capucha del líder de los ninjas, una vez espiaron en el casillo de la colina, una historia manchada de sangre. Con ella podrá ser capaz de hacer venir a los espíritus que siguen vagando. Quizás sea capaz de salvar las almas que vagan por aquí. Y se desvanece. Y ahora, sin más que decir, vámonos. Y ahora, vamos a subir el bronco este. No te pones por dejarte, pero no voy a quitar esos cosos de encima del camino. Acá, esos lichejos del camino. Toma. No quiero que me toquen. Y ahora, a todos los que se vengan en el camino. Esos calaveras solamente tienen puras rupias. En fin, ahora, vámonos a ir. Aquí. El cañón de cana. Bueno. ¿Verdad para qué? Máscaras, obra y la escritura. Bueno. Luego está teniendo talla. Tengo algún asunto que hacer. Y ahora, vamos a hablar con el cueste. Gracias por detenerse. Usted procede del océano, ¿verdad? Estoy aquí para vender pociones azules. Realmente quiero hacer negocios junto al mar. Mientras escucho el sonido de las olas. Pero para abrir un negocio en otro lugar, necesitas pasar por los canales apropiados. ¿Quién de los quiere decir lo que quiero decir? Entiendo perfectamente. Oh, ¿esto es una escritura del océano? Dámela. Por favor. Si la tuviera, mis sueños se harán allá en realidad. No se lo pido. Gratis. Le haré esto a cambio. Una ruta gigante. Oh, sí. Las bellezas de Q están esperando. Ya se van. Ya se van. Y se fue. Voy a ponerle. Voy a ponerme la máscara de la fiera. La máscara. ¿Dónde está? Ah, aquí está la máscara de la verdad. ¿Cómo están? Aquí no hay corazones. Vamos a ver. Vamos a ver. Antes. Claro. Tenemos que hacer de Q. Obviamente. Ya feo. Ah, sí. Había un corazón. Un trozo de corazón. Vamos flotando. Volando. Volando. Un trozo de corazón. Y nos convertirá. Un trozo de corazón. Ahora sí. La puerta mística responde a la máscara y te habla. Pero sus palabras se oyen en secreto. Parece que la máscara de la fiera de Dad. Una máscara que posee los méritos del resto de las máscaras están en este mundo. Bueno. Ahora nos transformamos en Deku y regresamos a este uso. Y sí. Voy a completar lo de la búsqueda de café. Voy a utilizarla. Y por supuesto voy a ponerle la máscara de piedra. Y ahora sí. Bueno. Tan cerca. Pero vale la pena. Nos quitamos este coso. Lo encontré. El tico del gorro verde. Está utilizando este lugar como almacén de seguridad para guardar objetos robados. Aparentemente se llama Sacón. Y no a la tienda a la noche pasada y le seguí. El almacén donde guarda las cosas roba. Está al otro lado. Esa puerta de piedra. Solo Sacón puede abrirla. El único modo de entrar es esperar que Sacón llegue. Espera. Le haré la promesa a Angel. Vendrá. Por supuesto. Vendrá. Supongo que serán a las 6 de la noche. Nos vamos como con máscara de piedra. Manipulamos el tiempo. Nos abrió. Aquí está. Aquí viene Sacón. Aquí viene Sacón. Sí. Voy a terminar el video una vez que ya hayas completado lo de la búsqueda de café. Una vez que haya obtenido la máscara. Listo. Entonces. ya ha llegado ya llegó ya llegó y ahora y dentro y entra café pensándolo bien voy a dejarlo por hoy este capítulo y otro día continuamos esto es todo por hoy si les gustó pueden darle clic en el botón me gusta acá abajo si es la primera vez que es una mil vídeos suscríbete tu vídeo todos los días recuerdo el horario de mi canal desde después me voy a enviarles saludos a carly 7 na patricia robinson hot messos de terror con un co willy y juan topo mb muchas gracias a todos ustedes por sus comentarios y por su apoyo un saludo a todos y a todas y nos vemos la próxima hasta luego un saludo a todos